Mucho cariño. Y a la orilla de un río yo me voy solo, yo me voy solo, yo me voy solo. Y aumento la corriente con lo que lloro. Lloran Cabrero. Lloran Cabrero. Lloran Cabrero. En la sierra morena. Y en la sierra morena. Lloran Cabrero. 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 De lo primero De lo primero De lo primero Dice mi compañera Y cuando la miro La miro A la cara Ahí El sentido Gobierno De lo primero 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 De lo primero